El país que me cusa porque cualquiera puede cometer un error. ¿Vejo, entonces tú no puedes aplicar tu entrega en el día de hoy? Yo no me voy a entregar porque yo me siento muy arrepentido por mi madre y a la señora. Yo le pido muchas disculpas. ¿De qué te están acusando? Pues que yo hice un... ¿Cómo le digo? ¿Puede decir que se hizo viral en el video? Se hizo viral en la vena de ayer. Y yo le pido disculpas a la señora que me acusó por una de sus ideas de menina. Que no trajo. ¿Tú fuiste aquí que hiciste la traje de cortarse a la señora? Yo le pido disculpas. Hermano, yo le pido disculpas, avanzar disculpas a ti. ¿Ya ven? Va acá. ¿Ustedes? ¿Está en el mundo? ¿Entonces dónde ocurrió esto, hermano? ¿Dónde sucedió esto? Se fue a traducir. De colegio, novedad. Entonces, el teléfono... Que tú le quitaste a la señora. No, yo no le quité nada. No, tú no le quitaste nada. No le quité nada. ¿Cuál es el nombre tuyo? Graví, Daigo Nova. ¿Dónde tú eres, Graví? Yo soy de San Francisco de Macón y yo me llamo chivo. ¿Llamo chivo tú eres? Y la niña no dice, papá. La cámara del colegio de Altagracia, por la parte de atrás, y él llegó en un peli negro, azul, disculpe, y nos dijo que esto era un atraco, que le entregáramos todo. Y yo le dije, coca todo, tú estás huyendo loco. Y ahí me dió una patada, nos caímos en el motor, ella cayó para un lado y yo para el otro. Y ahí de otra vez nos pusimos a forsajear y a forsajear y ya usted sabe. En el video se puede ver, mi dueña, que ustedes andaban una pa' sola, un montonuelo. No, no, no. ¿Él la tumbó a ustedes también? Sí, porque cayó en suelo. Yo caí de rodilla. Lo que pasa es que la muchacha que grabó, ella llegó cuando ya estaba pasando. ¿Él andaba armado, el joven? Sí, tenía una pistola. ¿Qué le llevó él a ustedes? La pertenencia de ella, cartera, con sus tres tarjetas y la cédula. ¿Es cierto que luego de él hacer este atraco, estaba utilizando la tarjeta de la joven? Sí, no llegaba, a ella le llegaban las notificaciones. ¿Cuánto llegó a retirar? ¿Más de cuánto? ¿Qué le pasó a varios lados? La pasó a una bollería, la pasó a dos bombas, la pasó a un repuesto también. A ella le llegaba todo, todo le llegaba. A ella le llegaba todo, todo 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 le llegaba